Representando a San Miguel, fuerte el aplauso para Belén Montivero. Representando a la ciudad de Morón, Yasmín Bor. Y representando a la provincia de Santa Fe, Priscila Agni. Música, tiburón. ¡A fin! Lo que pasa contigo es que uno vuelve conmigo. Y si quiere tan vacilón, Tanto de lo que se es mi fiesta, Tu cuerpo está haciendo el trago, Preciso a la vida de un trago, Contigo me regalo. Y si tú ves, Quien te ha esperado, Quien te ha esperado, Quien te ha esperado, Quien te ha esperado, El me ha esperado, Quien te ha esperado, Quien te ha esperado, Y tú, mi mamá Tú no juegas muy contigo Con el mejor hombre que te adora Así va a ver con tu besito Mi mamá, para ahora Me tosan y tú, mi mamá Tú sello viene después Me tosan y tú, mi mamá Tú sello viene después Fuerte el aplauso